Y señoras y señores, no tengo palabras para presentar a María Jiménez. O sea, no es que no se me ocurra nada, es que aquí no pone nada. Estas son pequeñas trampas que me hace mi jefe para ver si me estrello, pero no. María Jiménez tiene todo lo que un artista puede desear. Tiene talento, fuerza y hace un trabajo vivo y claro. Y sobre todo tiene una cosa que a mí me encantaría. Y es que tiene un toque primitivo y salvaje, te arrastrará. Cuando te marchas, pongo en mi boca las canciones más amargas. Pongo en mis ojos mis noches largas y mis lunas desde el ala. Cuando regresas, pongo dos rosas en mi pelo y en mi cama. Pongo en mi cuerpo la luz y el tacto de una lumbre enamorada. Pero si un día no volviera, yo rompería mi atadura y saldría a buscar el amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo no podré soportar el dolor de esperar. Y saber que la vida rodando se aleja, mi olvida y teneja. Esperando que vuelva a llenarse mi copa de amor. Si estamos juntos, yo soy el beso que sentí vía entre tus labios. Yo soy tu abrigo, soy tu deseo, tu pasión y tu descanso. Pero si un día no volviera, yo rompería mi atadura y saldría a buscar el amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo no podré soportar el dolor de esperar. Y saber que la vida rodando se aleja, mi olvida y me deja. Esperando que vuelva a llenarse mi copa de amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo no podré soportar el dolor de esperar. Y saber que la vida rodando se aleja, mi olvida y me deja. Esperando que vuelva a llenarse mi copa de amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo ya no sé respirar sin amor. Porque yo no podré soportar el dolor de esperar. Porque yo ya no sé respirar sin amor. 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 Así que ya no sé respirar sin amor. Pero yo ya no sé respirar sin amor. 100.